La noticia no espera Infórmese con Miguel Isidro Un espacio de periodismo trascendente Vamos a continuar con otros asuntos en nuestra bitácora informativa y es que también aprovecho para comentarle que el gobierno del estado precisamente hablando de este tema del empleo está impulsando la colocación de 3.000 personas en puestos laborales esto a través del desarrollo de ferias del empleo en 5 distintos municipios de la entidad El reporte lo tiene Carla Negrete Información de la capital del estado al promover la inserción de los tamaulipecos en la vida productiva de Tamaulipas el gobierno de Eugenio Hernández Flores impulsa la contratación de más de 3.000 personas con el desarrollo de ferias de empleo en 5 municipios del estado al encabezar en Ciudad Victoria la ceremonia de inicio de la tercera feria de empleo en este municipio el secretario de desarrollo económico Alfredo González Fernández dio a conocer a través del Servicio Nacional de Empleo Tamaulipas en coordinación con los ayuntamientos y la Secretaría del Trabajo del gobierno federal estos encuentros permiten a los participantes conocer las oportunidades de trabajo efectivamente disponibles así como los perfiles laborales que demanda el sector productivo y las condiciones de trabajo ofrecidas en esta ocasión fueron ofrecidas 600 vacantes a buscadores de empleo de la ciudad capital en un evento que contó con la presencia además del presidente municipal de Ciudad Victoria Arturo Díez Gutiérrez y el delegado de Tamaulipas de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal Arturo Rodarte Leal al día de hoy se han llevado a cabo ferias de empleo en Madero y Ciudad Victoria y están programadas tres más en los municipios de Reynosa, Matamoros y Altamira en las próximas semanas en donde cerca de 150 empresas en conjunto habrán ofrecido más de 3.000 vacantes al facilitar la inserción de los buscadores de empleo en Tamaulipas las ferias de empleo que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo elevan la empleabilidad de la mano de obra de los tamaulipecos y les permiten acceder a mejores expectativas laborales con los programas del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas miles de tamaulipecos han incrementado sus posibilidades de colocación al tener la oportunidad de acceder a más y mejores empleos ofrecidos por empresas comprometidas en el desarrollo económico de las ciudades un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Tamaulipas su contacto con las grandes personalidades una producción de Grupo Fórmula Tamaulipas de la Radio Veada a la Comunicación Total